En este video trataremos el tema de cinemática de movimiento plano general, en específico el análisis de velocidades por centro instantáneo de rotación o centro instantáneo de velocidad cero. Antes de comenzar con el tema, hagamos un repaso. En temas anteriores vimos la rotación respecto a un eje fijo. En este caso, en las imágenes observamos una platina AB que gira con respecto a un eje fijo en el punto A, con una velocidad angular AB. Para definir la posición del punto B con respecto al eje A, trazamos el vector de posición B con respecto a A. Este vector lo necesitaremos para definir la velocidad tangencial del punto B en este cuerpo en rotación. Recuerden que la velocidad tangencial es siempre tangente a la trayectoria o perpendicular al vector de posición relativa, en este caso la velocidad de B. La velocidad de B está definida escalarmente por la ecuación velocidad angular de AB por el vector de posición relativa de B con respecto a A. En cuanto al punto A, tenemos que su velocidad es cero. Este concepto es muy importante porque este sería el eje de rotación. Cuando estamos analizando un cuerpo que se encuentra en movimiento plano general, este cuerpo está en el instante específico realizando una rotación más una traslación. Si está realizando una rotación con respecto a lo que vimos anteriormente, debe existir para ese cuerpo un centro de rotación y ese centro de rotación es instantáneo. A diferencia, para el objeto que es un eje fijo. ¿Eso qué quiere decir? Que para el objeto que vemos en la izquierda, del cual conocemos las velocidades A y las velocidades B, podemos decir que existe un centro instantáneo de rotación. Y partiendo del hecho que la velocidad de un punto en el cuerpo es siempre perpendicular al vector de posición relativa que se dirige desde el centro de rotación hasta el punto, podemos definir una línea perpendicular a la velocidad de A y sabremos que sobre dicha línea se debe encontrar un punto que tiene velocidad cero o que corresponde a un centro instantáneo de rotación. Igualmente, para la velocidad B que conocemos, podremos trazar una línea perpendicular a la velocidad y sabremos que sobre dicha línea existe el centro instantáneo de rotación. Donde se cruzan las dos líneas, en el intercepto se encuentra el centro instantáneo de rotación para ese cuerpo. En este caso, ese centro instantáneo de rotación nos indica que cumpliendo la dirección y sentido de las velocidades A y B, el cuerpo que los contiene se encuentra rotando en sentido horario. Este es el caso más general que tenemos para centro instantáneo de rotación. Otro caso sería que tengamos las velocidades A y B y que dichas velocidades sean paralelas en la misma dirección y en el mismo sentido. En dicho caso, si realizamos el procedimiento anterior trazando una línea perpendicular a la velocidad A y a la velocidad B, podemos ver en la figura que corresponde a la misma línea. En este caso, sabemos que el centro instantáneo de rotación se encuentra sobre esa línea, pero lo que haremos será realizar una línea que una la cabeza de los vectores de velocidad. El punto de intersección de las dos líneas corresponderá al centro instantáneo de rotación. Podemos ver que el centro instantáneo de rotación se encuentra por fuera del cuerpo y nos indica, de acuerdo con la dirección de las velocidades, que el cuerpo AB gira en sentido horario. Otro caso es que tengamos las velocidades del punto A y el punto B que sean paralelas en la misma dirección, pero en sentido contrario. En este caso, podemos realizar el mismo procedimiento que hicimos para el caso B. Podemos realizar una línea perpendicular y una línea que una la cabeza de los vectores A y B, y en el punto de intersección encontraremos el centro instantáneo de rotación. En este caso, también podemos ver que la dirección y el sentido de las velocidades nos indican que la velocidad angular del cuerpo AB es en sentido horario. En este punto, tenemos los diferentes casos sobre centro instantáneo de rotación, teniendo las velocidades del punto A y el punto B. ¿Cómo se aplica esto en un ejercicio? Y normalmente vamos a tener la geometría y las dimensiones en el cuerpo. Podemos conocer la velocidad A y si podemos trazar las líneas perpendiculares para ver dónde se encuentra el centro instantáneo de rotación. Y con la geometría que nos dé el ejercicio, será posible calcular los vectores de posición de A con respecto al centro instantáneo de rotación y de B con respecto al centro instantáneo de rotación. En este caso, conociendo la magnitud de la velocidad A, podremos saber cuál es la velocidad angular del cuerpo AB, ya que dicha velocidad angular corresponde a la velocidad del punto A dividido el vector de posición de A con respecto al centro instantáneo de rotación. Igualmente, conociendo ya la velocidad angular del cuerpo, podemos encontrar la velocidad del punto B multiplicando dicha velocidad angular por el vector de posición de B con respecto al centro instantáneo de rotación. En los casos B y C, que tenemos velocidades paralelas, lo que podemos hacer para resolver el problema es utilizar triángulos semejantes. En este caso B, la velocidad de A sería a la velocidad de B, como el vector de posición de A con respecto al CIR sería al vector de posición de B con respecto al CIR. Lo mismo aplicaría para el caso C, donde tenemos también dos triángulos semejantes. Normalmente, en el caso B y el caso C, una de las dimensiones disponibles será la distancia que existe entre el punto A y el punto B. También es importante resaltar que en el caso A y el caso B, el centro instantáneo de rotación se encuentra por fuera del cuerpo y que en el caso C se encuentra sobre el cuerpo o en el cuerpo. Esto es normal, no quiere decir que siempre tengamos que tener el centro instantáneo de rotación dentro del cuerpo. Lo que sí es importante es tener en cuenta que el centro es instantáneo y que un instante después del movimiento del cuerpo en movimiento plano general, el centro instantáneo de rotación ya no se encontrará en la posición que encontramos anteriormente. En esta imagen podemos observar una rueda de bicicleta que se encuentra en movimiento plano general, rotación y traslación. Sabemos entonces que debe existir un punto para ese instante o esta fotografía que debe tener velocidad cero. Si no hay deslizamiento entre la rueda y el suelo, el suelo tiene velocidad cero y por lo tanto el punto de contacto será el centro instantáneo de rotación. Teniendo dicho centro, podemos encontrar la velocidad de cualquier punto, utilizando la distancia entre el centro de rotación y el punto del cual queremos saber la velocidad, multiplicando la velocidad angular de la rueda por dicha distancia. Uno de los puntos de interés en este vehículo, o en la bicicleta, sería la velocidad del centro de la rueda, ya que es el punto de contacto con el marco de la bicicleta. La velocidad de dicho punto corresponderá a la velocidad de traslación del marco o la velocidad de la bicicleta. Podemos ver que la velocidad de ese punto corresponde a la multiplicación de la velocidad angular por el radio de la rueda. Ya que ese punto en dicho momento estaría en una trayectoria circular con respecto al centro instantáneo de rotación, podemos ver que hay un arco cuyos puntos corresponden a la misma velocidad. Todos los puntos que se encuentren por debajo de dicho arco y que pertenezcan a la rueda van a tener una velocidad menor a la velocidad de traslación de la bicicleta. Pero entonces también es importante ver que todos los puntos que pertenecen a la bicicleta y que están por fuera de dicho arco, en este caso marcados en azul, corresponden a puntos que tienen una velocidad superior a la velocidad de traslación de la bicicleta. Y que existe un punto en la rueda que tiene una velocidad máxima que es igual a la velocidad angular por el diámetro de la rueda de la bicicleta. Y es el punto en la bicicleta que tiene la mayor velocidad. Es importante tener en cuenta que este análisis por centro instantáneo de rotación solo nos sirve para analizar velocidades, ya que la velocidad del centro instantáneo es cero, pero eso no quiere decir que la aceleración de dicho punto sea siempre cero. Por lo tanto, ¿cómo definir si utilizamos el método visto anteriormente de movimiento relativo o este nuevo método de centro instantáneo de rotación? El método de movimiento relativo es un método vectorial. Este método es un método basado en la geometría y que utiliza la trigonometría. Si la trigonometría en el ejercicio es sencilla, se justifica emplear el método de centro instantáneo de rotación. De lo contrario, si la geometría y la trigonometría es bastante compleja, se recomienda que usen el método de movimiento relativo.